La obra social de los empleados públicos de Mendoza, la OSEP, estableció un protocolo de actuación para los casos de aborto no punible. La medida, a la vez que generó adhesiones, también ha generado rechazos, controversias. Mira el informe. OSEP aprobó un protocolo a seguir para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. La obra social busca garantizar que se aplique el aborto no punible a las afiliadas, como se establece en el Código Penal y que fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema en el año 2012. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que incorpora o hace mención de ciertas pautas que deberían darse, como por ejemplo la accesibilidad, la posibilidad real de que se realice la práctica y entre esos también nombra la protocolización. Con esto en realidad lo único que estamos haciendo es entregando a nuestro personal una guía certera y clara de cómo debe trabajar. La medida de la obra social fue recibida de manera positiva por legisladoras y organizaciones sociales que destacan que se garantiza el acceso a un derecho, como es la interrupción del embarazo, por una violación o cuando existe un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no pudiera ser evitado por otra vía, algo que toma más relevancia ante la situación de extrema vulnerabilidad de las víctimas. Lo interesante y lo importante es que ha sido por resolución del Comité Ejecutivo de la obra social OSEP. Esto me parece que es sumamente importante porque en la provincia funciona una guía, pero no un protocolo y no está adherido al protocolo nacional que tenemos, que en realidad lo que se está haciendo en OSEP es cumplir con la ley y darle una forma concreta, porque si esto es volver concreto estas leyes y estos derechos que tenemos las mujeres, a través de protocolos para que lo que no tiene que suceder es que, por creencias, por ideologías, por fundamentalismo, estén en contra de las libertades democráticas de las mujeres para tener el acceso a nuestros derechos. Mientras tanto, desde grupos Provida y algunos legisladores, repudiaron la decisión del Comité Ejecutivo de la OSEP. Señalan que este protocolo no ayuda a las mujeres en situación de violencia y que no refleja el rechazo que el Congreso dio al proyecto de legalización del aborto. Por eso, adelantaron que si la obra social no da marcha atrás con el protocolo, se tomarán medidas legales. No se está respetando la ley. En el año 2018, el año anterior, no hace mucho, el Congreso de la Nación legisló y dejó ver la postura de toda la sociedad, porque son nuestros representantes los que dijeron que no queríamos ley de aborto. Y, sin embargo, OSEP saca un protocolo cuando tampoco tiene autoridad ni legitimación para hacerlo. Un equipo de abogados, con ayuda de abogados de Buenos Aires también, están programando, si no se da vuelta atrás, en un periodo corto de tiempo, 48 horas, ya iniciar acciones por la vía penal, porque se está haciendo una... no se puede hacer legislación, un órgano que no es legislativo, y es una legislación que va contra el Código Penal. Gracias. Gracias. Gracias.